Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a hablar de mis favoritos del mes de octubre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes notarán, yo ando siempre un poco perdida con esto de los favoritos, porque, o sea, como que digo, ¿de qué me voy a hablar? O sea, en el momento, porque antes lo sé, pero en el momento es como que, ay, ¿en qué me estoy? ¿en de qué voy a hablar? Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, nada, vamos a empezar con los productos. Yo tengo este mes, viene un poco variado. He estado probando productos que me han encantado y, por supuesto, quiero venir a compartirlo con ustedes. Y voy a empezar con la categoría de cabello. Señores, le pongo un poco, digamos, en contexto para que sepan la historia. El fin de semana pasado, días de viernes, sábado y domingo, pasó por aquí una borrasca, una vaguada, lluvia. Básicamente lluvia, frío, que no me gusta, pero bueno. Bueno, entonces, imagínense ustedes el día súper gris, súper nublado, cayendo esa llovizna súper ligerita. Y la humedad estaba, señores, a más de 90. O sea, 90. Imagínense ustedes, mi amor, estos cabellitos, cómo deberían haber estado. Pues, ¿qué pasa? Esta que está aquí estaba, mi amor, más china. Este cabello estaba lisísimo y fabuloso. Les voy a dejar una fotito para aquí para que ustedes vean cómo estaba yo después de esos tres días, mi amor, de haber recibido bastante agua. Y todo gracias a que, a que antes de secarme el cabello, me apliqué este producto, que es el Color Wow Dream Coat. Mírenlo allí. Este es un producto que básicamente te va a ayudar a proteger tu cabello del frizz, va a controlarlo súper bien. El cabello tiene que recibir calor para que este producto se active. Entonces, obviamente, si tú te vas a lavar el cabello y te lo vas a dejar secar al aire, no te vas a pasar ni siquiera una plancha, ni nada por el estilo, sino que te lo vas a dejar al natural, pues no te lo pongas porque simplemente no va a funcionar contigo. O sea, o no va a funcionar en tu melena. Lo que hace, yo lo que hice fue que automáticamente me pasé un secador para, obviamente, secarme el cabello, valga redundancia, y ya luego, pues, me apliqué, me pasé lo que era la plancha. Señores, el cabello estaba suave, sedoso, fabuloso. Como pueden ver en la foto, nada de frizz. Luego de tres días recibiendo lluvia y recibiendo humedad. Y, mi amor, ese frío húmedo y ahí, él quedó fabuloso. Hay otro que es para cabellos crespos que se los voy a dejar también en la cajita de información. Bueno, se los voy a dejar los dos porque estos los venden los dos en Cefra. Bueno, les voy a dejar el link directo a ambos productos, pues, para que vayan y vean. El siguiente producto que les voy a mostrar, señores, es una crema para pies. Yo les digo una cosa, yo, y me confieso, yo hablo mucho de hidratación y no sé qué, pero es verdad que a mí el tema de hidratarme los pies y el tema de aplicarme crema en el cuerpo es una cosa de, no que me cuesta muchísimo, pero no lo hago tan fácil y tan fluido y tan rapidito como lo hago con el rostro. Eso es verdad. El cuerpo, yo me lo hidrato bien, ok, pero los pies mismo eso es algo que a mí se me olvida, eso es algo que, si es en invierno, como ando con media todo el día, como que me da flojera quitarme las medias porque es frío, porque me voy a congelar, porque no sé qué. Pero bueno, yo dije que este invierno yo iba a trabajar sobre ese tema y ya empecé. Y empecé, señores, usando este producto, esta crema que es de L'Occitane, que como ustedes pueden ver, ella va bastante gastadita. Esta es una crema para pies y se los voy a dejar allí para que lo vean exactamente. Esto me lo recomendó una amiga mía que, digamos que tenemos el mismo problema con los pies, que se nos reseca mucho y se nos ponen cenizos y ustedes saben que eso no es nada agradable ni nada bonito ni nada. Él me dijo, usa este producto. Señores, tengo que reconocer y tengo que decir que el producto me encanta. Me hidrata el pie. Y es que este producto, entre sus ingredientes, tiene, obviamente, crema de karité, también tiene árnica y también tiene lavanda. También les digo que buscando por internet vi que tenía glicerina, obviamente, y que también tenía menta. Yo la menta no la siento cuando me lo aplico, pero bueno, el producto lleva menta también. Señores, qué producto tan bueno. Ahora que está empezando el frío, que de verdad que la piel se nos reseca mucho, los pies sobre todo, y es verdad que los descuidamos. Yo, como les digo, los descuido porque siempre ando en medias. Entonces, este producto, antes de acostarnos, o bueno, después que usted se bañe, que se aplique su crema, siéntese, aplíquese esto en los pies y se absorbe súper rápido. No te des esa sensación grasosa para nada. Esto en cinco minutos es como que ya ha desaparecido casi por completo. Y después me pongo mis medias. Vamos a consentir un poquito los pies. Vamos a hacerlo. Mira que yo soy una que no la hago mucho, pero con este producto, la verdad es que estoy encantada de hacerlo. Y otro producto, señores, que me encanta y que lo tengo allí, que tú dices, mira, te voy a volver a meter en la lista, en el wishlist de Sephora, porque me gustó muchísimo. Es este que es de Origins. Es el Mega Mushroom. Esto es un tratamiento tónico que es refrescante para tu piel y que refresca, bueno, refrescante y que refresca, y que calma la piel. Bueno, mírenlo allí porque mucho hablo y nada enseño. Miren allí el producto. Esto yo lo he estado usando como tónico, básicamente, luego de, obviamente, la dura limpieza, tal, el agua micelarta, me aplicaba este tónico. Tengo que decirles, señores, que yo soy, bueno, ustedes lo saben, si me siguen hace mucho tiempo, que a mí la cara se me pone roja con absolutamente, si me toco ya, con nada, se me pone roja. Aquí siempre tengo una roja que parece una mancha gigantesca. Y desde que me he estado aplicando este producto, bueno, se me acabó empezando la semana, pues la verdad es que he notado mejoría. Es verdad que las rojeces me las controla bastante porque no me salían tantas rojeces como antes de aplicarme este producto. Es verdad que siento la piel más calmada. Es verdad que la siento también muy hidratada. Y ciertamente, es como dicen, este producto reequilibra tu piel. Y la verdad es que le da como una sensación de confort y tranquilidad a la pobre. Es un producto que es libre de alcohol, libre de parabenos, libre de aceites minerales. La verdad es que es un producto que es bastante natural y es perfecto pues para pieles grasas, para pieles secas y para pieles normales. Yo la verdad es que los recomiendo. Vuelvo y se los muestro porque estoy encantada con él y sinceramente lo voy a volver a meter en la cesta de Sephora porque es un producto que de verdad me ha gustado y me ha gustado bastante. Bueno, otro producto que les voy a mostrar y que he usado, bueno, ahí se nota que de verdad me queda muy, muy poco. Es este que es el Good Genest. Este es de Sunday Rayleigh. Es un producto que me gusta muchísimo. Es un serum que he estado usando muchísimo. Este yo me lo aplico, no me lo aplico todas las noches, sino que me lo aplico una noche sí, una noche no, o dos noches no, una noche sí. Digamos que de medida tres o cuatro veces a la semana. Tres, no. Cuatro ya es mucho. Tres veces a la semana. Y la verdad es que es un producto que a mí me gusta porque al contener ácido láctico, que de paso, vamos a empezar con las publicidades. Yo hice un video hablando del ácido láctico que se los voy a dejar por aquí y en la cajita de información para que vayan y lo vean porque yo creo que es un video que vale la pena ver para que usted aprenda cuándo usarlo, cuándo no, para qué se necesita, tipos de pieles, etc. Entonces, con tener ácido láctico, pues, lo que va haciendo es aplicándome en la piel como una pequeña exfoliación. Te ayuda con el tema de poros, te ayuda con las líneas de líneas, con las finas líneas de expresión, te ayuda con las arruguitas, te ayuda también a equilibrar la tonalidad de tu piel. Y la verdad es que me gusta por eso. Yo siento que es un producto que no es como abrasivo, no es un producto que te va a maltratar la piel, que tú vas a sentir, Dios mío, esto está trabajando en profundidad y me está acabando con la piel. No, yo creo que él es bastante gentil con la piel sin dejar de trabajar en ella. Entonces, por eso es que me encanta y, bueno, como ustedes pueden ver allí, le queda poquito, Dios mío, esta nariz. Bueno, olvídense de eso. Yo de que iba a hablar de esta base, señor, esta base fue la que yo me apliqué ahorita, o sea, pero no es mi favorita de todo el mes. Pero bueno, se las voy a mostrar. Miren cómo tengo la piel, mi amor, porque me apliqué esta base. Esta es la Healthy Foundation de Physicians Formula y yo tengo la tonalidad LN3, pero... Veanla, pero esto no tiene nada que ver con el fondo. Y se nota que tenía días sin grabar. Señores, son estos polvos de One Side. One Side es la marca del maquillador Patrick Star. Estos. Estos me los regaló una amiga en República Dominicana y, oh, señores, qué polvos que me gustan. Estos son los Translucid, como pueden ver allí. Creo que tienen tres tonalidades. Estos son como los medio amarillitos, no son blancos como tal, sino que son medio, medio amarillitos. Son los que llevo aplicados en el día de hoy. Me encantan estos polvos. Yo, cuando los empecé a probar, yo iba como muy suavecito con ellos porque yo decía, a mí me parece que estos polvos son como para matificar. Tú sabes, pero para nada. O sea, esto, mi piel que seca, no la matifica para nada. Al contrario, te da como un glow, como un brillito en la piel, que me encanta. Me parece fabuloso. Yo a estos se los recomiendo, señores. Miren, a pieles secas, se los recomiendo. A pieles normales también. A pieles mixtas, sí. Pero a pieles grasas, vamos como con cuidado. Porque estos polvos, al principio, bien. Miren, yo tengo, voy a decir, como media hora con este maquillaje que me estoy viendo en todos los espejos, bien. Pero conforme va pasando el día, es como que te va dando como más glow. Pero no un glow tipo pastelito que parece que estuvieran friendo o cosas en tu rostro, no, sino como un glow como muy bonito, como muy sano. Pero es verdad que, por ejemplo, si te tiras una foto, es posible que se te vea la cara como un poco grasosa. Lo digo porque aquí en cámara, muchas veces, cuando ya llevo horas con este producto, yo misma digo en cámara, pero mi amor, cuánto brillo tiene esa cara, tiene como too much. Y me veo en el espejo y realmente no. Es decir, que las luces, digamos que te pueden resaltar un poco más ese glow. Para finalizar, señores, porque este video yo creo que va muy largo, es este producto de Guerlain que es de la línea de terracota. Mírenlo allí. Ahí lo pueden ver. Y es un iluminador y yo tengo la tonalidad nude. Señores, mírenlo allí. Mírenlo allí aplicado el iluminador. Me encanta. Es en crema. Y me encanta porque es que te deja el rostro, como ustedes pueden ver, parece... te da esa apariencia de húmedo. Mírenlo allí. Usted lo puede ver allí. Déjame ver. Déjame ver aquí en el monitor porque nada más me estoy viendo en el monitor de la computadora. Entonces, miren, yo lo difumino y miren, miren ahí. Ahí se puede ver. Miren lo bonito que queda la piel, lo natural que se ve. No se ve como si tuvieras allí una raya, ¿sabes? Blanca, sino que se ve muy natural y se ve como muy, muy jugoso. De lo mejor que yo he probado en cuanto a iluminador. Así que nada, señores. Estos son mis favoritos de todo el mes de octubre. Este video, primera vez. Yo creo que es la primera vez que hablo tanto en un favorito. Así que cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe también. Al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.